¡Un grito! ¡Venga! ¡Ya se cansaron! ¡Ok! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Todo mundo con las manos derechas! ¡Ven a acá! ¡De la puerta! ¡Vamos a ver mal empatados, hombres y mujeres! ¡Acelera nunca, Tito! ¡Acerviendo a la mujer! ¡Fúntimo! ¡Aberta de acolistir! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué bonito es lo bonito!